Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos a Subnautica Below Zero. Vamos a continuar y vamos a hacer lo que desbloqueé el otro día, que es esto de aquí. El módulo de control manual de pruebas que es para la torre de la estación Delta. Parece bastante fácil, entonces vamos a marcar estas dos recipes. Y vamos a hacer las dos recipes. En teoría es plata, oro y una cosa de estas. Vale, hop. Facilito. Y lo otro es plomo lo tengo, titanio. Y un cablecito. Y ya estaría. Pensaba que sería más complicado, la verdad. Vale. Podemos llevarnos esto y a la estación Delta. Me voy a hacer el traje de frío, porque... Me voy a hacer el traje de frío, que es este de aquí. Y es dos de piel. Y uno de estos. No, son dos de estos. Y dos de estos. Me puedo hacer los guantes térmicos también. Ah, pues mira, me voy a hacer guantes. Y que los guantes serían uno más. Y uno más. Vale, voy a hacer traje y guantes. Traje térmico. Tendría un 60% de resistencia. Me podría hacer el casco también. ¿Verdad? Pero el casco en teoría me cambiará el otro. Bueno, me lo voy a hacer porque es uno y uno y lo tengo. Básicamente. Igual se pone encima. O se combina. O igual no. No, está aquí. Me la podría equipar. Vale. Aquí puedo mejorar algo más. Oh, la botella de ultracapacidad no puedo hacerla, tío. Mejora la profundidad del Seatrack. Tengo que hacerla de nivel 2. Esta la puedo hacer también, eh. Pero gasto fibras sintéticas. Igual debería dejar esto porque ocupa espacio. Pero bueno, nos vamos a llevar esto. Tengo mucho espacio. Y tengo el camión mágico. O sea, realmente no es problema. Vale. Vamos a dejar eso ahí. Tengo un montonazo de cosas. Tengo un poco de hambre. Tengo un poco de hambre. ¡Hala! Bastante bien. Oye, ¿cómo va la producción de energía en este nuclear, tío? Esto dura mucho. Supongo que sí. Vale. Vamos con el Seatrack. Me lo voy a llevar por si acaso tengo que pillar cosas. Bueno, que no es el Seatrack. Es el tren del Hyde. Cuidado. Buenas tardes. Tío, deberían arreglar las colisiones estas, eh. De verdad. Porque muchas veces te quedas atascado y no es culpa tuya. ¡Ah! Vaya, le he pegado a un hostiazo. ¡Ay! Se ha enlazado. ¡Ah! Se ha enlazado. ¡Míralo! El tren del Hyde. Bueno, hay que hacer escribir aquí alrededor el tren del Hyde. Cortador láser. Herramienta de reparación. ¿Cómo puedo hacer que vaya más rápido, tío? Vale. Y ahora tengo que marcar gestor de señales. Estación Delta. Sí, va en función de los subs. Cuando hay un tren del Hyde muy poderoso, el camión este va más rápido. Vámonos. También tengo la defensa perimetral, pero no sé cómo se activa. Mejoras de potencia. Vale. Vamos a hacer esto y al volver, miro de hacer el traje Gamba. Qué pesados son, ¿eh? Ya, pero ¿cómo activo la defensa perimetral? Es que no sé cómo activarla. Sale ahí abajo, lo veo, pero no sé cómo... Tengo resistencia al frío, ¿eh? Qué guapa la resistencia al frío. ¿Puedo tener visión de algún tipo? Porque la Virgen Santísima. O sea... Madre mía, qué diferencia, ¿eh? No bajaba nada, tú. Uy, que esto es nieve. No quería nieve, perdón. ¡Ay, Dios! Se ha descubierto huevo de tiburón bruto. ¡Ay, Dios! Uno de los bichos que he metido en mi pecera es un tiburón. Los va a matar a todos. Bueno, ahora son chiquitos. Creo que no pasa nada. ¿Puedo cogerlo y tirarlo al mar? Es que igual se los come a todos, ¿eh? Habrá que hacer una pecera especial. Y si no, pues habremos aprendido la valiosa lección sobre cómo funciona un ecosistema. No puedo evitar coger basura cada vez que voy. La, la. Que luego, al final, me faltan cosas. Así que yo, lo de coger basura, a tope. Madre mía, no me baja nada la temperatura. Qué maravilla. Vale, es aquí. Aquí es donde tengo que poner esto, creo. Igual es arriba. Igual si viera ya sería increíble. Ah, vale. Te puedes craftear una linterna y yo nunca me la hago. Porque soy idiota. Alejo. Vale. 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 Ahora, vuelve a la terminal. No, no. Una vez hecho esto, debería poder volver a hablar con la tía que estaba bajo el agua Porque me dijo que cuando desactivara esto podría ir a hablar con ella otra vez, ¿no? Estos son las defensas Creo que sí ¡Mírala! Encima de un iceberg Hombre, habrá que ir, ¿no? ¿Pero dónde me la han marcado, tío? Ha dicho que estábamos... Espérate Ha dicho que estaba a un kilómetro al este de mi posición, encima de un iceberg Puede ser Entonces, vamos a mirar mapas Vale, yo estoy aquí ahora mismo, ¿verdad? Entonces, al este Es uno de estos de aquí ¿No? Porque yo estoy en esta ¿No? Ah, estoy en delta Ah, estoy en delta Vale, pues es uno de estos Esto debe ser un kilómetro de distancia, seguramente Es que siempre, instantáneamente pienso que el centro del mapa es mi base Porque como está todo a la misma distancia Pero mi base está por aquí Vale, pues entonces hay que ir para el este Hay que ir al este y ya está Nada más, ¿no? Eso es todo Vale, primero voy a coger mi vehículo Voy a coger mi tren del IP Ay, que no tengo marcado Que no tengo que se me marque el tren del IP Tren del IP Vámonos Joder, que atardecer, ¿no? Ah Apenas hay daño por caída, da igual Ah Voy a tomar una A cola No empecemos, ¿eh? Y ahora hay que ir hacia el este Para allá No entro Me he entrado por detrás Me he entrado con cuidado y avisando Pero por lo demás Este, para allá Vámonos Ha dicho que tiene un regalo Habrá que ver qué es Y eso significa que ya puedo ir a su base Porque tenía la zona cerrada con el perro ¿Os acordáis? Que estaba tapando el perro La otra parte de su base Tiene que haber cosas ahí, ¿eh? Y en la otra En la Cero Es donde dejé el Es donde tenemos que hacer lo del líquido Que puedo hacerlo Y ahí tenemos el Snowfox Entonces Tiene que estar por aquí, tío No me gustan estos ruidos constantes, ¿eh? Ah, bueno Ah, bien Otro pingüino Igual es ahí arriba Tengo una nevera esperándole Tengo una nevera esperándole No pasa nada Tengo el traje de protección O sea que Uy Allí hay algo, parece O es que parece Como que algo se estrelló ahí, ¿no? O yo soy idiota Igual es una piedra y ya está Basta con estos ruidos, por favor Puede haber traído mi coche La madre que me parió A ver, ¿dónde mierdas estoy, tío? Estamos por aquí Pero es que aquí parece que hay muy poca cosa Para realmente ¿No? Es verdad Es a un kilómetro de allí O sea, yendo hacia el este Que ahora me he ido O sea, es para allá A un kilómetro de allí Me ha dicho O sea, que es más para allá Lo bueno es que tengo protección Contra el frío Con el traje O sea, que me da un poco igual Como moriría Que podrías craftearte un chip Que te diera un minimapa, tío Que además Joder Que fuera un crafteo complicado Y demás Que te lo ganaras, ¿sabes? Pero que, joder Si puedo tener una brújula en mi cabeza Porque me he puesto el chip y tal Es eso de ahí ¿No? No, eso está muy lejos Eso es fondo O igual sí Esto tiene pinta de que es el final ¿No? No sé, tío Estoy a más de un kilómetro ya Tiene pinta de que esto ya Me estoy saliendo del mapa, ¿eh? Que estoy muy lejos, tío O sea, tiene pinta de que me estoy saliendo Si estoy a más de un kilómetro ya, ¿eh? Me va a matar un bicho instantáneamente O algo así Como pasa cuando te sales del mapa En el original Cuando te sales del mapa Te matan y ya está O sea, no me jodas Estoy a más de un kilómetro ya, ¿eh? Dijo que estaba encima de un iceberg O sea, es que no puede ser, ¿no? No puede ser No puede ser No puede ser No tiene sentido, tío No, debajo no puede ser Me dijo que estaría encima de un iceberg O sea Alumbra llena Oye, no me comas, ¿eh? Tío, si además Si aquí se viera algo Si hubiera una buena Visibilidad Yo qué sé Ahí estamos a un kilómetro Este estamos a un kilómetro, tío En el este Esto es un kilómetro al este Porque estamos justo en el este A un kilómetro Me cago, tío Porque es tan complicado subir No sé por qué En este caso concreto No te lo No sé He arreglado la torre de comunicaciones Y ha aparecido la tipa aquella Y me ha dicho Te estoy esperando A un kilómetro al este Uy Encima de un iceberg Pero ni iceberg ni hostias O sea, no está A ver Igual está aquí Subida Aquí arriba Por ejemplo Pero no veo cómo subir Es que esto parece más fondo Y límite que otra cosa ¿No? No sé A ver Voy a fijar un poco A ver ¿Pierde la señal esto Si no está bajo el agua o qué? Tío, si es que no veo nada De verdad Quiero hacer esto Pero no me deja juego Por favor Yo creo que debe estar aquí arriba Supongo No, pero que ya he ido Ya he ido al este O sea, he dado la vuelta entera A este Y me he ido mucho más lejos Entonces no sé Dónde mierda está De verdad Eso es una cueva Lo que vemos dentro del otro Eso es una cueva ¿Veis el rollo hueco? Ya, pero es que ¿Dónde coño empieza la cueva esta? Por Dios No hay enemigos aquí Deben ir a pillar el Sitrak Voy a pillar el Sitrak Y me lo voy a traer El tren del IP Me lo voy a traer Porque no parece que haya O sea, hay ballenas y eso Pero no hacen nada Así que me voy a traer mi tren Puedo craftear la segunda mejora De profundidad O sea, ahora mismo llego a 300 Con la siguiente subo Que llegaré a 600 Me la puedo craftear Tengo que ir a casa Pero la puedo hacer Y también tenemos que poder Hacer el siguiente Porque solo llevamos Una cosa equipada En el tren del IP Pero podemos hacer otra Vaya No me cae bien ese Ya, ya Tengo que hacer la del fabricador Pero creo que puedo hacer La piscina o algo así No sé cuál tengo desbloqueada Pero vamos Tío, el este Es que es aquí Es que no sé De verdad que no sé Onde tengo que ir, tío Pero que no es para abajo, coño Que me ha dicho que me espera arriba Es que no tiene sentido Habrá aquí alguna pieza de algo Por cierto Porque siempre estoy Que me faltan cosas No hay una mierda Igual puedo subir por aquí Igual por ahí hay una subida Y luego puedo dar la vuelta Y volver por acá Por arriba O algo así De verdad De verdad Que tenga que ir por la mierda esta Y no pueda, tío Oh, jesús Aquí no hay nada No veo nada, tío Y no sé dónde ir No sé por qué la tipa esta Me dice que me espera aquí Y no tengo ninguna señal Que me marque el camino, tío De verdad Cuando no se ve un carajo No sé dónde es De verdad No lo sé La verdad es que el tiempo no ayuda De verdad Si hiciera buen tiempo Al menos con visibilidad Porque igual he pasado por al lado Y no me he dado ni cuenta Pero es que no hay nada No hemos visto nada, macho Ah Se ve mejor La virgen O sea, que es que además Que me caiga todo el rato, tío ¿Dónde estás, señora? ¿Dónde estás? Yo, de verdad Que no De verdad Que no lo entiendo No sé dónde ir Me ha dicho Un kilómetro al este De la estación Delta En un iceberg Estamos a un kilómetro De la estación Delta Hemos dado la vuelta Todo esto Y la pava no está Hay como un iceberg En el centro gigante Y hemos dado la vuelta Todo alrededor Y no hay nada, tío Aquí ya no hay más Hemos dado la vuelta Esto también O sea, es que no sé He ido por todas partes Ya Que no Que me he puesto exactamente A un kilómetro 1-0-0-0 Al este Y no Y no O sea, me he puesto justo A un kilómetro Que es para allá Ah, un kilómetro exacto Y no Y no había nada O sea, era un iceberg Sin nada Igual en este O este es de los que suben Y no hay nada No, este es de los que suben Y no hay nada, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! 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 No Tío, es que no se ve una mierda De verdad que no ayuda nada Lo poco que se ve Igual para arriba Pero esto parece muy fino ¿No? ¡Oh! Es eso, ¿no? Tiene que ser eso Yo creo Tú me muero de hambre Me muero de hambre Macho ¿He tardado tanto? Al este dice La hija de puta ¡Mentirosa! En este Iceber Vive una farsante De aupa Al este dice ¿Será hija de puta? Al este Estoy a 500 metros La madre que te parió Vieja chota Así estás Como una puta regadera Me llevo el jarrón ¿Qué pasa? ¡Uh! Esto me da algo de comida Los pimientos Me tengo que llevar pimientos De estos, ¿eh? Los pillaré al salir, ¿vale? Me tengo que llevar Me tengo que llevar, ¿eh? Hay un montón Me tengo que llevar Porque los necesitaba Para un crafteo, ¿verdad? Y así los planto en casa Sí, sí Me los llevaré Y los planto en casa Los planto dentro Haré dos jardineras De esto a saco Y más cosas de esta Esto lo uso para decorar No sé si se puede plantar Para que crezcan más Vamos a poder investigar Algo aquí Que es lo único Que me importa A mí realmente ¿Y eso? Direcciones en Old Wire She was an original That sister of yours First time I met her I was sure she was Altera through and through Not a crease in her uniform Sending those damn Bird bots to spy everywhere Then, she surprised me Maybe a little too much Meaning If you really want to know There's a PDA on the bench That can point you In the right direction Do you need anything else? Don't bother me But you can help And sell the greenhouse At least I can do to repay You for getting those Spine pests off my back Vámonos Uh, tiene melones también Pero bueno, ¿y esta señora? Oh, las macetas estantes De puta madre ¿Cómo vamos a decorar, eh? Patata china tengo Este está podrido Decía, ¿no? Pero da igual Lo puedo plantar, ¿verdad? Aunque esté podrido Se pueden plantar, ¿verdad? Oh Tengo que usar el cuchillo Es que a veces No tienes que usar el cuchillo Y a veces sí Vaya Vaya Ah Ah Mmm 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 I've already synthesized An antidote And stashed it in a cave I can go grab it And That's your plan? You don't think It'll work You're thinking Too small Like maybe if you're polite enough I can see Tío, estaba escuchando eso Señora Me ha pillado Identificándola ¿Cómo? ¿Cuál era la que ¿Cuál era la que Estamos escuchando? ¿Este? No, pero esto es lo que Me ha dicho ella Pero una nota de voz, ¿no? Ah, este era I've already synthesized An antidote And stashed it in a cave I can go grab it And That's your plan You don't think It'll work Sellar la cueva Joder You're thinking Too small Like maybe if you're polite enough About destroying the bacteria Alterra will come around And see it Your way But do you believe In yourself or not? I think so You think so? Come on Is a bacteria A threat Or isn't it? It is Does it need to be dealt With or not? It does So who's right on this? I am Say it like you mean it I am I said like you mean it Not like you're testifying Before a rigged transgov court I am Great Then what you gotta do Is seal off the whole cave I've got just the stuff Made it for fishing But it blew the whole ice shelf Halfway to deep space Vaporized all the fish Okay And you gotta hit the lab too Or there's just no point Actually You know what? Let me take care of that one What? It'll be fun Vale Antes de seguir con la historia Dos cosas Volvería a base Y plantaría lo que me han dado Y que vaya creciendo Iría a su antiguo base Y me metería en la zona Que estaba sellada O sea, donde no me dejaban pasar Porque estaba el perro Porque quiero ver Que coño tenía allí All right, Marge And the damned kelp But nope My body was craving a salad Wish I was just made of exosuit Next, grow lights were a must-have Gotta admit I felt pretty proud Of my first full crop of lettuce Fed half of it to Preston That snow stalker Will eat practically anything Always spits half of it out though Another thing we have in common Vaya Vámonos Vamos a plantar todo esto Que vaya creciendo Nos vamos a esa antigua base Vemos que tiene allí Y luego me hago el traje gamba Tenía que ser importante Porque veías que había otra habitación Y no te dejaban pasar Porque estaba el perro sentado Y te dijo que arreglarla a la torre Ahora la he arreglado Y se ha pirado de allí Así que entiendo que puedo ir Todo esto se planta dentro, tío Entonces, no sé si hacer Una habitación específica Para plantar O uso la habitación grande Como estaba haciéndolo Y ya está Y por cierto Por aquí tiene que haber otra base Por aquí hay una base Según los mapas Por esta zona Hay una base también Aparte Me ha dicho eso De destruir la cueva Y tal Pero yo no me ha marcado nada En el mapa Una vez más O sea, no sé No sé qué es eso Porque todo va a hacer Pero bueno Ya iremos Ya la buscaremos Me da un poco igual Vale, vamos a hacer Una cosa Que es Quitar todas las señales Y marcamos Nueva España Solo es la sala de control Nueva España Un kilómetro La verdad es que El traje de protección al frío Va bastante bien Ah, podemos hacer En verdad Que también lo hemos visto antes Podemos hacer ya Para arreglar el puente Del otro sitio Ya lo podemos hacer Ese crafteo también Así que por orden Planto las cosas Me voy a su antiguo base Y miro qué coño tenía allí Vuelvo Podemos hacer el traje gamba Deja de gritar Estoy hablando Podemos hacer el traje gamba O nos vamos a arreglar el puente Por ejemplo Hay algo por aquí De camino, tío Hay algún pedazo Que pueda pillar Ah, y tenemos el tiburón ¡Ay, Dios! ¡El tiburón! Espero que no haya crecido, eh Que nos ha salido Un tiburón de los huevos esos Hay que cargárselo, eh Lo que metí en mi pecera Sin querer metí un tiburón, tío Y no tiene pinta de que ayude A ver, se los va a matar, seguro Mira, nueva España No puedo meter esto Con el carguero, ¿verdad? Es que si tengo que separarlo Cada vez que lo conecto, tío Es una puta mierda ¿Se desconecta solo? Buenas tardes Se separa solo Y te lo deja ahí Vale Pues cárgate ¡Ah! Hay un tiburón aquí, eh ¿Dónde está? ¡Tiburón bruto! Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Lo puedo agarrar, creo? Si lo puedo agarrar Vale, ahora te saco Ahora te saco Vale A ver, no quiero hacer las jardineras aquí Hay que hacer otra habitación, eh Hay que hacer otra habitación Hay que hacer otra habitación Eh Esto Esto va aquí Eh, pongo más jarrones ¿Es para decorar? ¿O esto me sirve de algo? Ah, los bichos de las peceras Son inofensivos O sea, no se pelean entre ellos Son buenos Y si son buenos los dejo, eh Con el cuchillo Vale, no tengo espacio ahora mismo O sea, que nos da un poco igual Eh, vale Vale, espérate Por orden Espacio Vale Espacio, espacio, espacio Tranquilos Tranquilos Papá tiene que trabajar Necesito música de trabajo Mira que bonito Música de trabajo Cada día lo mismo Es que no puedo No, cada día me hace gracia Es que soy así Idiota ¿Era esta? No No Esta Hay que poner más altavoces, eh A ver Quiero una zona de plantas Que me guste Entonces Yo saldría de aquí Este lado me gusta Entonces Podemos quitar esto Sacar por aquí Uno de cristal Ah, son dos de vidrio Vale Tiene que ser de cristal Gente Es que, claro Es que tiene que ser de cristal Es que si no, no se ve ¿Qué hago? No No me puedo hacer unos cascos inalámbricos Tío Tanto rollo Y no me puedo hacer unos casquitos Que se conecten con mi Con mi tocadiscos ¿O qué? Ese Ese es bueno, ¿no? Eso es tan Ah, no Porque este es el de protección Ahí 18 de resistencia estructural Vamos, sobraos Vale Vamos a hacer Un invernadero Probablemente doble Rollo de dos pisos, eh Vale Un palito más titanio Doble piso Y vamos a hacerlo de arriba Transparente Obviamente Porque estamos aquí Para salvar a nuestra hermana Pero sobre todo Y más importante Para putísimo Flexear en todo el mundo Que pise este planeta O sea O sea, nadie Correcto Igual llega alguien En el futuro Me cago en Dios, eh De verdad Me da pereza ir para allá Por Dios Un titanio Me da mucha pereza Entrar y salir Todo el rato Uh, cristal Uh, cristal Dame titanio Y me das cobre Vete a tomar por culo Titanio Gracias Vale Ya está Estamos 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 Vale Perfecto Vamos a necesitar Una bajada Podemos hacer una bajada En el centro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo pones para el lado? Pero pónmela bien En el centro estaría bien Porque podríamos poner todo alrededor ¿Sabes? Pero en un lado O igual lo puedo poner ahí Y ya está Si lo pongo ahí Podemos hacer un macetero grande En el centro Y por los lados Mira, lo que yo quiero es morirme Vale Necesitamos Ya, ya Cúpula de cristal Por supuesto Se quiere decir A ver Con quién te crees Que estás hablando Voy a tener Voy a tener que hacerlo todo Probablemente El techo de cristal Era con vidrio esmaltado ¿Verdad? Voy a tener que ir a por vidrio Probablemente Porque primero quiero hacer aquí Ventanas Podemos hacer esa Por ejemplo Podemos hacer Creo que voy a hacer Esas dos Y quizá abajo A ver Aquí hemos hecho estas dos Abajo hago las dos contrarias Sí Me cago en tu puta madre Vale Tú, 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 tú Tío, ¿dónde coño está eso? Aquí. Esto sigue yendo como el culo, por lo que veo, ¿eh? No se pueden poner carteles como Dios manda. ¡Me cago en Dios! Estoy muy triste. Es que esto es un cartel de mierda. O sea, ¿qué es esto? No sé. Me parece un insulto, la verdad. Me ofende. Las cosas como son. Me ofende. Es que no hay más manera de verlo. Vale. A ver, jardineras, ¿qué hacemos? Módulos interiores. ¿Cómo era? ¿Piezas? ¡Diverso! ¿Era diverso? No, es este. A ver. Necesitamos uno grande, que va a ir en el centro. ¿Vale? Aquí podemos plantar los melones, probablemente. Unos meloncitos. ¿No? Elegante. Maceta compuesta. Oye, ¿y la de pared? Ah, pero esta es visual, simplemente, ¿no? Vale. Maceta elegante. Compuesta. Son iguales todas, ¿eh? Vale. Vale, pues vamos a poner dos de estas, yo creo. Vale, espérate. Se me está yendo la olla, la verdad. ¿Cuál era que he dejado construido? Este. Vale. Aquí no porque va a molestar, probablemente. Podemos poner... Es que no tengo nada más para decorar, ¿verdad? Estaba pensando. Los melones de escarcha te pueden servir para el bioreactor. Vale. Cualquier materia orgánica sirve, ¿no? ¿No puedo meter al pingüino? Eh, podemos hacer un banco aquí. Claro. Así no son simétricos. O sea, pongo un banco aquí. Vale. Y aquí pongo unos jarrones de la pared. Claro. Es que... Es que como... Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me clipeo. ¿Sabéis lo que falta aquí? Un póster. No tengo ningún póster guay para esto, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Nos llevamos este. Es la mejor opción que tenemos ahora mismo. Centrado va a ser un poco raro, quizá, ¿no? Si lo pongo ahí, un poco extraño. Es que ahí también queda un poco raro, ¿eh? Un marco de fotos. Es verdad. Un marco de fotos. Un marco de fotos. Pues lo has pillado, ¿eh? Vale. Que tengo que plantar, por cierto. Aquí he plantado. Planta Preston. Tonacho. Melo mármol lo hemos plantado aquí, ¿no? ¿Puedo plantar los podridos? Pues hala. Aquí hemos plantado la Preston también. Pues yo qué sé, tío. Pues mierda de esta, ¿no? El pimiento lo he plantado ya, ¿no? Ah, no. Lo he dejado allí el pimiento. Espérate. Pero los pimientos son grandotes. Los planto en una mierda de estas. Otra vez me he salido, tío. Uy, 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 uy. ¿Dónde los he dejado? Vale. Pum. Cuatro de estos. Cuatro, cuatro, cuatro. Y aquí vamos a hacer... ¿Por qué no me deja? Ah, porque aquí está empezando la ventana. Desmontar. Vale. Que no sean iguales, obviamente. Y... Vale. Temas de plantar ya está, ¿no? Oh, planto más jarrón. A ver, puedo poner jarrones para decorar, ¿eh? También. Que no tiene que ser solo... Aquí tengo alguno para decorar. Igual aquí delante de esto queda bien. No, pero es que me gusta que se vea afuera, tío. Aquí da un poco igual, porque lo que se ve es un poco una mierda. No tengo titanio, tío. Basta. No tengo titanio. No tengo titanio, tío. Me lo he ventilado todo. La madre que me parió. El marco de fotos... Era con cobre, ¿verdad? Sí. ¿Qué foto ponemos en el marco de fotos? Y la cúpula de cristal, correcto, correcto. ¿En serio? Vale. Joder. Debería ser más hacedores de estos, ¿eh? Porque no paro de dar vueltas como un idiota. Soy idiota otra vez. Una vez más. De momento solo tenemos esta cargada. Pero puedo meter otra foto. Entonces... Ojo, ¿eh? ¿Sí o qué? ¡Ole! El techo de cristal... El problema... Es que requiere vidrio esmaltado. Y eso es caro. Y no tengo vidrio en general, ¿vale? Entonces lo haremos. Pero es que ahora mismo no puedo. Muy bien, ¿no? Lo peor son los carteles. No sé por qué no han puesto carteles nuevos. La verdad es que este cartel es un poco... Es un poco costrita. Las cosas como son. Puma. Bueno, ¿qué? Nos vamos a la base de la tipa esta. A ver qué cojones tenía allí. ¿Puedo quitarlo... No, marcarlo todo, no. Puedo marcar siempre mi base. Tenemos que ir a esto, ¿eh? También, obviamente. Última posición conocida era. Y de ahí para abajo. ¿Vale? Vámonos. Llévate el antídoto. ¿Para qué? No sé qué hay que hacer con el antídoto. Eso para empezar. O sea, no sé qué hay que hacer con el antídoto. Pero bueno. Cada vez que me acerco tengo que quitar esto y ponerlo a mano. Pero bueno. Sí, en teoría por esa zona es donde vimos la bombona, por ejemplo. La bombona de alta capacidad y no sé qué más. Entonces igual lo encuentro también. No lo sé. Importante. Quitar todos los crafteos que los tenía ahí arriba. ¿Cuántos peces he matado? Golpeándolos con el cristal del vehículo. Un par. Ya, vamos a mirar eso. Volvemos y me hago el traje gamba. Y miro de gastar todo lo que tenga en mejoras del bicho este. Pero bueno. Es que también tengo que pillar titanio y cristal. O sea, me he ventilado todo lo que tenía de ambos. A ver. Tengo muchas barras de titanio. Pero el titanio base no lo tengo. Me parecía que era una mejora eso, tío. ¿Eso qué es, tío? ¡Uuuh! Ya sé lo que es. No. 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 Ahí vine, ¿no? Sí, ahí vine, ahí vine. Qué pesados son, de verdad. Me gustaría más este juego si quitaran a todos los bichos que te atacan y hacen ruido, tío. Que fueras de chill. Que fueras un científico que va a un planeta y tiene que investigar y hacer una colonia e investigar al ecosistema, pero que no hay depredadores o algo así, ¿sabes? Rollo, ¿qué pasan de ti? Que fueras súper de chill todo. Porque no es que me den miedo, es que me aburren. Infinito. Me muero de asco. Porque lo único que hago es correr de ellos. No hago nada más, ¿sabes? Ahí viene. Vale, tenía que bajar lo que pudiera. Básicamente me quedé por aquí, ¿verdad? Y luego fui a nado normal. Me quedé como en 200 o por ahí. Me quedé por aquí y luego fui a nado. Lo que no recuerdo por dónde era. Había un camino de plantas para respirar por aquí. Pero no me acuerdo. Hostia, no tengo mucho, ¿eh? Por aquí abajo había una fuente de los extraterrestres. Igual deberíamos ir, ¿eh? Por cierto. No sé por qué estoy pillando cosas, la verdad. Era más arriba. No era más abajo. Había un camino de plantas para respirar. Pero no me acuerdo dónde. Y por aquí abajo deberíamos mirarlo. Ahora sí podemos también, ¿eh? Si desbloqueara la bombona de alta capacidad, tío. Vale, ahí está el de este. Voy a entrar un momento a recuperar el oxígeno. Y vuelvo a mirar, a ver. A ver si lo encuentro, tío. Hay un camino ahí, pero no lo veo. Oh, Dios. Ay, mira. Me voy a comer esto. Me he traído plantas. Ya, pero para encontrar la base de la tipa esta, tío, había que seguir un camino. Y no me acuerdo de dónde está. Había un camino de plantas para respirar y lo seguías simplemente. O sea, era una línea recta y luego bajabas un poquito. Pero no me acuerdo de dónde coño anda eso. No es por aquí, tío. O sea, es aquí, ¿eh? Sí, sí, ahí está marcado con luces y todo. Pero de verdad que no me acuerdo. Por ahí. Vale, este no es. Este es otro, ¿eh? Este no lo encontré. Porque este está muy arriba. Este no es el que yo vi, ¿eh? Ni de coña, vamos. Ni de coña. Yo aquí no he entrado. Mira esto, ¿sabes? O sea... Aletas de recarga. Ah, bueno. Tú que me voy a morir, ¿no? Vale, espérate. Tío, no hay ninguna puta planta de recarga aquí. De oxígeno. ¿Pero dónde está mi puto coche? ¿Dónde está mi coche? Me muero. No sé. No sé dónde está mi coche, tío. He quitado la marca. Soy bastante inteligente, las cosas como son. ¿Llego antes de desmayarme? Creo que sí. Uy. ¿Y estos Lillipads? Uh, estamos en la zona de Lillipads. Me quita la marca. Es que soy bastante listo. No te voy a engañar, ¿eh? Tren del IP. Voy a tener que cambiar la batería del cargador a... Pero es que no hay nada para respirar ahí. Vale, puedo acercar el tren del IP a esa zona. Era por aquí. Tiene que estar el bicho este ahí al lado, tío. No está la puta pistola de Stasis. Es que me gustaría cargármelo, te lo juro. Son muy pesados. Como toques mi tren del IP, te parto la puta cabeza, ¿eh? Hijo de puta. Aletas de recarga. O sea, supongo que mientras las uso cargo lo que tenga en la mano, ¿verdad? Eso ya estaba en el otro, ¿puede ser? Es que me suena un montón. Vale, por aquí tiene que haber una luz. Que es lo que hemos visto. Esa de allí. Déjame en paz. Vale. Ah, en la estación Omega, es verdad. Vale, ya está. Tenemos esto aquí fuera. Si no, lo vuelco. Ole. Uh. Ya lo tenía. Ojo, mira, aquí también podría haber investigado todo esto. Fíjate. La lámpara LED. ¿Dónde está? Uh. Ahora lo pillo. Aquí explotó el reactor nuclear. Les explotó, ¿verdad? Porque esto era la habitación nuclear. Tenían ahí el de este de desechos. No, no, no. Hemos estudiado las primeras cárceles de la bacteria del primer primer primer. Los cárceles son promiscuentes. Nosotros pudimos estimular la multiplicación rápida de células en un ambiente controlado. Lo que está pasando. Resultando en la creación de varias mutaciones diferentes con aplicaciones potencialmente usadas. Pregunta por las posibilidades. Tratimientos de vida, investigación genética. Podría ser un cero para entender la evolución de la vida en este planeta. Los descubrimos podrían nos mover por años. Recomendamos un estudio más amplio, usando samples colectadas de una gran variedad de sitios alrededor de las posibilidades. Nos confiamos en que te darán la seguridad necesaria para hacerlo. El sitio Leviathan debe ser protegido. Uh. Tienen un Leviathan. Vale, he pillado cosas. Me he dejado otra PDA, eh. Voy a buscarla, pero es que me estaba ahogando. Tenemos los cuadros, algún crafteo. Eh, cuando vuelva me hago lo que me crafteo la lámpara. Obviamente. Tenemos que plantar esto, por cierto. Fuera. En casa. Había una PDA aquí. Nada más, creo, eh. Nada más, creo, eh. No te digas a la boss, señora. Hehehe, no lo voy a decir. Es hermoso. ¿Qué es? Estoy haciendo una serie inspirada por una bacteria. La belleza mutante. La vida, la muerte, el riesgo. Vaya, ese tipo de cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que Kharab, pero... Vin, ¿está una mutación? Es solo un proyecto de arte. ¿Sabe que estás haciendo esa cosa con tu nariz, como cuando estás intentando blufar a un intruder alien? Vale, bien, bien, bien. Estoy malo en la mentira. ¿Estás mutando a Kharabacterium? ¿De la leviathan? ¿Aquí, en este labo? Por favor, no me hagas más preguntas. No creo que necesito. Vale, espérate, voy a cambiar la batería de esto. Por la batería de esto. ¡Pero bueno! Mi hermana es muy bien. Resista a los juegos. Es una mujer con muchos talentos. ¿Qué te impone? ¿La arte que apareció en mi labo el otro día? Oh, eso. ¿Una estudio en Parheelian Red? Me asumido que tuviste algo que ver con eso. Eso depende. ¿Te gusta? Es hermoso. Como la persona que me dio a mí. No, no lo sabía mejor. Yo diría que estabas disfrutando conmigo. ¿Sabes mejor? No... No sé lo que no sé más. No cuando miras a mí así. Es que claro. Son gays. ¿Y qué ha pasado? Reactor nuclear destruido. Ja, que mate ateos. Si eres gay te vas al infierno. ¿Dónde hay otra puta PDA? Ah, la virgen. Esta gente no para de tener sus... No para de... ¡Eh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Pero puedo craftearme? No, pero no quiero tu mierda. Quiero un crafteo. ¿Me has dado un crafteo de... de... de cosa? ¡Eh! Traje gamba. Hay que hacerlo, ¿eh? Mira esto, tío. Botella de ultracapacidad. Dos de tres. Dos de tres. ¿Dónde había otra PDA, tío? ¡Uh! Una postal. Vale, creo que... Creo que ya está o me he dejado más cosas. La madre que me parió. Ah, bueno, esto... Esto no es de voz. O sea, me da igual. Vale, la botella de ultracapacidad está por aquí, ¿eh? Eso es lo que me da rabia. Que es que está por aquí, tío. Lo busqué la otra vez. El problema es que esta mierda es enorme. Por aquí abajo hacen nidos y ahí encontré varias cosas. Pero no llegué a encontrar... Basta ya. Deja de gritar. No llegué a encontrar la botella completa, tío. Y la verdad es que... La quiero, tío. Quiero la botella de ultracapacidad. Y estoy buscando el laboratorio de la pava. ¡Uh, que se rompe! Vale, tengo que dejar esto por aquí. Vamos a dejarlo por aquí y voy a ir andando un poco. No estaba tan abajo. Había un camino de plantas de oxígeno. Ya lo hice, tío. Pero no me acuerdo. Si bajabas más, te hablaba el alien y te decía que tenían una base por ahí abajo. Los extraterrestres. Que también quiero ir. Pero es que ahora quiero ir a lo otro, tío. Y no me acuerdo dónde coño estaba. Sí, solo tengo que poner la mejora de profundidad y ya podemos volver y ya está. Es que no lo veo, tío. Te lo juro. No veo las plantas de oxígeno. Ojo, es que me he alejado 300 metros. Si no te das cuenta y te alejas un montón. Vale, vale, espera. Voy a volver. Voy a volver con esto al punto y desde allí tengo que encontrarlo, la fuerza, tío. Si voy a pillar titán y cosas así me vendría bien porque estoy completamente out. Llevo el reciclador puesto, sí. El problema es que estoy muy profundo y el reciclador deja de ser útil a ciertas profundidades. Ya, me debería hacer las balizas, tío. Pero como no puedo craftear nada aquí pues... Espérate. Vale, vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a resetear. Vamos a resetear. Última posición conocida. Ahí había una bajada y por ahí estaba todo lo que tenía que estar, tío. Había un caminito. Me he comido eso sin que... Perdón, pido disculpas. Por ahí. Aquí hay una. De aquí se veía otra, puede ser. Por aquí hay otra. Creo que era por aquí. Luego había una pequeña bajada. Es por ahí. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Es por ahí. Es por ahí, es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Ahí está Vale, la otra vez vine aquí Desbloqueé la piscina lunar Y en esta habitación estaba ahí el bicho Y no podías pasar a esa Y quiero ver qué hay ahí Ya está Le puedo robar su traje, tú Hola Mira, como ya ha venido para acá y no halla nada Te pegó un navajazo en el pecho, ¿eh? Me cago en tu puta madre ¿Cómo? Vámonos Que me puedo hacer un baño, tú Me puedo hacer un putísimo baño Bastante word, la verdad O sea, las cosas como son Solo por eso Yo la pedea, no os preocupéis ¿Hay nada más? A fortnight into our voyage Empezamos a perder la potencia Y nos caímos un poco cada día Mi santuario Estaba siendo mi tomb Y yo estaba en la misericordia La mesa esta porque no me dejas escanearla, tío Vivo una piscina de pingüinos en la distancia La piscina de pingüinos en la distancia La piscina de pingüinos en la distancia Finalmente sank below the water I was close enough to lazily swim my way to shore I made a note to come back for the reaper skull I didn't ride the beast for three weeks to have no proof Land never felt so good Even in this Arctic hell Jesus Christ Vale, a ver, hemos bloqueado la ducha Y el baño completo O sea, eso ya Solo por eso ha merecido la pena el paseo Si podemos encontrar la botella de alta capacidad Yo soy feliz Aquí cerca tenemos esto Porque tiene que estar Uno de estos está súper cerca Pero está muy profundo Entonces tengo que poner la siguiente mejor al La siguiente mejor al mío Entonces voy a mirar por aquí A ver si hay algo más por aquí No creo, ¿no? Pero yo qué sé Voy a arreglar la antena ya Sí, sí Lo he hecho antes Esto ya lo pillé Vale, pues nada Le tengo que poner la mejora de profundidad Y toca hacer el traje gamba Me ha pillado, tío Qué pesado eres Déjame en paz, chico Si casi ni te quitan vida O sea, es que es tan absurdo Vale Supongo que esto lo he investigado Nos vamos ¿Hay un rubí? Me faltaba uno, tío Y no lo vi Me faltaba uno ¿Hay un rubí por aquí? Allí Puta madre Vale, pues nos vamos a hacer la botella de alta capacidad Crasteamos el Seatrack si puedo también O sea, hay otra parte del Seatrack que no he hecho Y nos falta el gamba traje Que también lo puedo hacer Bastante worth el viaje Lo único malo es que hemos descubierto que nuestra hermana es gay Y la verdad Durísimo, la verdad No sé cómo voy a poder No sé qué voy a hacer con esta información A ver, vámonos Lo dice de broma Por cierto, entiendo que ya se entiende de sobra Que lo digo de broma No, pero oye Uh Quiero pillar eso Litio Y cuarzo Que tengo, pero yo qué sé Al final Lo que más me están costando encontrar Son las partes del Seatrack Joder, hay más litio ahí, tío Es que necesito Pero es que hay bichos Y me dan mucha pereza De verdad Tienen que hacer algo con el clipeo Necesito cristal también Por eso me he parado Me ha atacado, eh Por cierto Nos vamos, tío No se puede No puede aquí uno pescar con tranquilidad No puedes Pero no sé cómo se usa Lo del shock este No tengo ni idea Pulsa el 4 Increíble Tiene cooldown, por cierto Por partes Primero, botella de alta capacidad ¿Vale? Gambatraje Y todo el rollo ese Lo tengo Pero es que necesito Por triste que parezca Me faltan cosas básicas, tío Me había quedado sin cuarzo también Ya es que el titanio lo gastas Como si fuera La base Poco a poco Ojo, eh Mira eso Mira qué bonito Mira Lo coloco en su sitio Dios mío Dios mío Tenemos que hacernos el baño, eh Eso es importante Las cosas como son A ver Botella de alta capacidad Ah, es la que tengo Y cuatro de litio Pero si llevo tres encima Ala Arreglado Mira eso No se pelean Hay un tiburón ahí Pero parece que no se pelean Son felices Vale Aquí hay que hacer La Estas son las de recarga Pero tengo las de nadar Un poco más rápido Entonces no sé muy bien Tenemos que hacer el MK2 ¿Verdad? Tenemos que hacer este Que es dos rubis Vidrio esmaltado Fibras sintéticas El rubi Los tenía aquí ¿Verdad? Vale Dos rubis Vidrio esmaltado Por lo tanto Hay que hacer vidrio Y el vidrio esmaltado Era vidrio Plomo y diamante Vale Plomo y diamante Necesitamos la mejor a uno ¿Verdad? Es el otro lado Me caí Hay fibras sintéticas Joder Por fibras sintéticas Solo tengo una Y porque las encontré Por ahí Hala 650 metros Vámonos Ah Y necesitamos hacer En el reactor nuclear ¿Aún está activo? Joder Lo que dura tú Aquí tendría que mirar Cómo se hace Lo de Lo de los residuos Tenemos la ducha ¡Tubo! ¿Pero cómo hago un tubo? ¿Cómo que tubo? La lámpara Anemona Algodón Joven Hostia perro No sé cómo se hace eso Desechos nucleares Titanio y plomo Hay que hacer eso Vale ¿El tema de tubo? ¿Puedo hacer un tubo ahora o qué? ¿Y cómo hago un tubo? Ensalada de frutas Ah bueno Mejoras del Seatrack Ah tenemos aquí Algunas Ah mejora de potencia Ingrediente desconocido Mejora de posquemador Ingredientes desconocidos Ah perfecto Perfecto Está en electrónica No No Era un tubo Era un tubo de metal Es para hacer la bañera Y eso O sea esto Hay que poner tubo Sin más Poste de luz Tú No he estado crafteando esto Ah aquí Ah bueno Me das cinco tubos Fíjate Vale Espérate He dejado las taquillas Del de este Puedo entrar Tenemos que plantar esto Tú La fruta de antena Esta Que creo que era diferente ¿No? ¿Era de fuera o de dentro? Joder Los pimientos Como están ¿No? Es de fuera ¿Verdad? Creo que es de fuera No me deja Tenía que haberle dado con el cuchillo Me estás diciendo En serio Me estás jodiendo ¿Eh? ¿Dónde nos hacemos un baño Tío? Para que no moleste Esto es un refuerzo Entonces A ver Puedo hacer el baño aquí Como a tomar Es que también he hecho un refuerzo aquí Necesitamos un baño Es importante Ya Pero es que al lado del dormitorio No me cabe Tío ¿Sabes? Tengo cristaleras Y cosas así Entonces Para acá Es que no voy a poder Está esto Tío Me gustaría hacerlo aquí Realmente Si pudiera Me gustaría hacerlo aquí Pero está esto No me va a dejar ¿No? ¿O sí? A ver Vamos a mirar por curiosidad ¿Vale? No creo Pero Oh Me voy a nuestro baño ¿Eh? Tiene Tiene No pasa nada ¡Hostia! Bueno Realmente Me da un poco igual Bueno Pasillo de cristal Relax ¿Vale? No tengo titanio Tío Tenemos tubo Necesitamos Necesitamos Uno de titanio Lavamanos Vale Tres de titanio Espérate ¿Qué hago con estas Putas plantas Tío Esto es lamentable O sea Estoy yendo por titanio Porque no tengo Tranquilos Coño Espérate Ni lo he construido Todavía Porque no tengo Materiales Las Tres de titanio Tres de Tres de Tres de Tres de Tres de Madre mía, el oxígeno, ¿eh? Ahora Ya solo habiendo hecho la botella de alta capacidad Estoy contento Vale, me basta Eso me toca a los cojones, ¿eh? Pero bueno, a ver Tenemos la ducha Vale Un váter Hay como mucho espacio, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay El lavamanos, que es como muy pequeño El lavamanos lo podemos hacer al lado, ¿no? Como no, como no me lavo los... Pero, loco Yo no me creo nada de esto, ¿eh? Claro, nos faltan cosas aquí, ¿eh? Una estantería Digo yo, es que no sé Es que si no, a ver Vamos a poner esto para decorar un poco, ¿no? Para que no huela siempre a caca aquí Tenemos la jardinera Una cristalera un poco Tengo que hacer esto también, que no lo he terminado Tengo la puta bajada justo aquí Pero es que ahora mismo no puedo cambiarlo de posición, tío Espérate Ah, puedo hacer vidrio, vale Estoy completamente sin Completamente sin titanio, tío El tubo de cristal Son dos de vidrio La madre que me parió Pero es que me gustan los tubos de cristal Es que si no, no se ve una mierda Bueno, pues esto me va a devolver titanio Vale Vale Vale. Joder. Quiero hacer ventanas y total no me va a ver nadie, tío. ¿Y aquí podemos colocar algo? ¿Y estos posters? Focus. Mientras cagas. Focusea en esa ez. Vamos a poner ahí una ventana y una allí, por ejemplo. Vamos a poner los posters aquí. De verdad. Estoy hasta los cojones, eh. Estoy hasta los cojones de no tener nada. Estoy hasta los cojones, tú. No tengo nada. Esto lo puedo tirar, no puedo hacer nada con esto. Supongo que esto habrá que darle con el cuchillo también para plantar más. Perfecto. Vale. Me veo que tarda en crecer esto, por cierto. ¿Puedo o no puedo? Me ha salido como para coger, ¿no? Ahí. Vale. Vale. Pues realmente ahora mismo... Pues puedo mirar de hacer la otra que la tengo. Aquí, mira. Vamos a mirarlo. A ver. Plastia cero, vidrio, chip de ordenador, célula de energía. Vale. Y el que podemos hacer es el... Es que es el acuario, tío. Puedo hacer el fabricador, eh. Hacemos el fabricador. Nos importa más, eh. Este no puedo hacerlo. Fabricador. Marca receta. Vale. Vale. Necesitamos pillar, de todas maneras... Lo básico. O sea, que voy a dar una vueltecilla. Tú no hay nada que pasa. Ya, o sea, el traje gamba lo puedes acoplar al tren del IP. Si no lo acoplas, es muy lento. Entonces, lo suyo es acoplarlo, llevártelo y luego soltar, ¿sabes? Uy. Ahora miramos. Tío, ¿quién sigue ensuciando la zona cerca de mi casa? ¿Cómo es posible? Lo acoplaron el nuevo. Hombre, es que en el subnautica original no estaba el... El... El camión este. Pero vamos, el traje gamba podías meterlo dentro del gigante, ¿no? ¿O no? La virgen. O sea, no encuentro nada, tío. Me voy a tener que tirar del escáner para encontrar basura. O sea, no encuentro nada, tío. O sea, no encuentro nada, tío. ¿Really? Bueno, es que tengo un montón de plantas, tío. Que debería dejarlas en casa. Pero bueno. Ahora lo hacemos todo. No pasa nada. Relax. Le hemos puesto la mejora de profundidad. O sea, que realmente puedo marcar todas las señales que tengo de los alienígenas e ir a todas ahora. Voy a dejar esto aquí arriba. La madre que me parió. La madre que me parió, ¿eh? Me faltaba una o dos. Lo voy a acabar para colocar las plantas. Ya está. Quería decorar. Lo siento. El baño como lo hemos dejado al final. Tío, esto es una putada, ¿eh? Uy, esos reflejos. Un poco raro el baño, ¿eh? Una mesa igual en el centro no tiene sentido. Pero es para hacer algo. Porque igual debería poner la ducha justo en el centro. ¿Qué? 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 Bueno, aquí está estantería, pero... No sé yo qué más poner, ¿eh? En vez de poner un eliminador de desechos nucleares al lado. Una papelera. Una papelera normal igual tendría sentido también. Una papelera, tío. No sé, ya veremos. De momento se va a quedar así. ¿Qué necesitamos? Lingote de plastiacero. Venga. Era con esto. ¿Y qué más? Y dos de litio. Venga, para adelante. Lingote de plastiacero, he hecho. Plomo. Tres de plomo. Lo tengo. Y chip de ordenador. El chip era... Uno de estos. Esto. Y esto, ¿puede ser? Alambre de cobre. Vale. O sea, sí. Lo he pillado bien. Vale. Compartimento de fabricador. Venga, vamos a juntar los tres y ya está. Voy a separar este mientras. Vale. Vale. ¿Qué le pasa, tío? Ah, que está hecho mierda. Tengo que poner todas mis baterías a cargar, ¿eh? Por cierto. Espérate. Voy a poner la estación de crafteo segunda y el almacenamiento detrás. Oye, ¿y mi color? Porque no se ve... Bueno, es que estamos bajo el agua. Es que igual... A ver. Oh, y aquí tenemos más almacenamiento y un crafteador. Puta madre. Ah. Esto es como de emergencia, tú. Vale. Estamos listos para irnos a las zonas de los alienígenas. Que ahora vamos. Antes de eso... Bienvenido a la estación, capitán. Hola. Hola. Si nos vamos a ir, el crafteador lo puedo dejar aquí. Porque no hace falta, ¿vale? O sea, el crafteador lo puedo dejar aquí. Espérate. Si primero lo tengo que... Tengo que pensar. La herramienta de reparación me la tengo que llevar. El escáner me la tengo que llevar. Entonces, esto me la tengo que llevar. O sea, que aquí va batería. Aquí va batería. ¿Qué más? Tenemos escáner, deslizador, cuchillo, reparación... Y da igual el resto, ¿no? Puedo dejar cosas ahora. Azufre. Tío, esto lo tengo que tirar a la basura, esto, ¿eh? Útiles. La cortadora la llevo. Hasta aquí. Esto lo voy a dejar. El pingüino lo tengo en la nevera todavía. Voy a llevar una barrita de comida. Que creo que con una será suficiente. Fíjate. Cuando lo coges, lo quitas completamente o siguen saliendo. Entiendo que siguen saliendo, ¿no? Uy, no. Tienes que cortarlo con esto. Vale, vale, lo he pillado. Vale, 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 vale. 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 Si hubiera una manera más fácil de juntar estas cosas, pero no se puede si hay distancia y cosas. Vale. Vale, todo plantado. Esto se está cargando, puta madre. Esto se está cargando. Estamos usando energía por fin. Porque, macho, no estaba usando nada. Algo más que necesite llevarme. Llevamos agua. Esto tengo que tirar. Ahora lo tiraré fuera. El tubo lo puedo dejar. Y ahora estamos, ¿eh? Me hago alguna baliza por si acaso. Me llevo una baliza. ¿Tengo alguna aquí? No. Baterías llevo una encima. Aparte, no me creo que me quede sin, la verdad. ¿Tienes un fabricador? Ya, pero no tengo materiales. Desplegables. Baliza, cobre y titanio. A ver, es muy fácil de hacer. Las cosas como son. Me voy a hacer dos y las voy a llevar. Por si acaso. Ahora sí, estamos listos. Voy a comer antes de irme. Unos pimientos de esos ricos que tenemos aquí abajo. La verdad es que estoy bastante roto, ¿eh? Las cosas como son. Vale, pues ahora hay que desmarcar todo esto. Señales. Todas fuera. Y marcamos. Nueva España da igual. La marcaremos al volver. Tenemos estas tres zonas. Y tenemos que marcar el tren del IP. ¿Qué zonas tenemos? ¿500 metros? ¿Cuál de ellas? Es que algunas ya he ido, ¿eh? Algunas. He ido a dos, creo. Entonces, lo que no sé cuál es. Creo que la que está cerca ya he ido. Igual a... Igual a esa que está a 1.200 no he ido, ¿eh? Te podría marcar si en alguna has ido, ¿eh? Sinceramente. Vamos a suponer que no he ido a la de 1.400 porque está como a tomar por culo. Vamos a ir a esa, ¿vale? De hecho, es que esa creo que es la que está en la señal. La que estaba en la zona en la que estaba antes. Que os he dicho, si bajas más, hay una zona de estos. Que voy a tener que bajar a nado. Porque esto... El problema no es que no baje. Baja por capacidad. Pero es que se va a chocar con cosas. Es una mierda. El interfaz de señales te marca lo que no ha sido. Ah, estas son las nuevas. Las que pone más. O sea, puedo quitar esta. Estas dos. O sea, que esta es una de ellas. Vale. Sí, la verdad es que una vez que ha sido debería cambiar el nombre. De hecho, debería tener tres colores. Primera visita y segunda visita. Rollo, la primera vez que voy cambiarlo para yo ser consciente de que he ido, pero quizá me he dejado algo. Y cuando vaya a ir de un repaso más grande, entonces ya... Me ha dado, eh. Me ha quitado seis de vida. No me gusta. ¿Cómo bajo ahí, tío? Es una zona súper estrecha. Voy a tener que bajar a pulmón. Es que no me queda otra. Tengo mucha capacidad ahora. 69. Nice. Bastante injusto. Una vez más. Tienes el pulso. Déjalo, tranquilo. Hombre, que no pasa nada. Pero no me gusta. Es que no me gusta. No aporta nada. Es que no aporta nada. Me hace perder el tiempo. Porque he dicho, ¡Ay, me ha golpeado! Vale. Quiero decir, pues, ok. Todo esto lo puedo pillar con el gamba, con el traje gamba, eh. Uy, aquí no he venido, eh. Aquí no he venido para nada. Esta no es la que yo decía. Esta es otra, eh. Déjame en paz, coño. De verdad, me vas a hacer... De verdad, tío. Es que ganas tengo de matarte, tío. Uh. Los diamantes me dan igual. Tengo un montón. Pero el rubí... Vámonos. Tengo un montón. Madre de Dios. ¿Qué coño hago con los diamantes, tío? Ah, no cabe más aquí. ¿Qué? 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 No cabe más. Sí, sí, un momento. Uh. Ah, cobre. Me ha parecido que había más, pero bueno, no sé. Vámonos. Ahí tenemos otro diamante. Esto es como una estación geotérmica o algo así, ¿eh? Vaya. La verdad, qué cosa de mierda. ¿Necesitaré el traje de protección ese para meterme por ahí? Pues seguramente. Seguramente lo necesite. Vamos a hacer una cosa. Gestor de señales. He venido a este ahora. Le voy a poner en amarillo, que significa que he venido una vez. Toco volver. No, pero es que aquí abajo hay... Me quemé el orto. Se voy a venir, sí. O sea, quiero decir... Otro rubí. Tú sabes lo que me costó encontrar los rubís al principio, tío. Oh, otro más. Otro más. Nos vamos. Siguiente parada. La... Sí, como decía. Siguiente parada. Ahí, ahí. No empieces, ¿eh? Aquel de allí. Porque si te falta titanio o cristal, es una mierda, pero bueno. Tienes ahí en casa, ¿sabes? Pero si te falta algo más específico como esto, pues te tienes que ir a tomar por culo. Entonces, si puedo llevarme 50 rubíes de estos, pues me los llevo. Mira qué rico. Lo de los nombres, lo de los nombres, ¿eh? Vámonos. Realmente necesito cristal y titanio. O sea, necesito lo básico. Uy, ¿esto? Esto es como muy... Aquí habrá algo, ¿no? Esto es otra cosa. No es lo que encontré la otra vez, ¿no? Esto es como una planta geotérmica, ¿eso qué es? A ver. Necesito el traje, supongo, ¿no? Dejo aquí una... Dejo aquí... Dejo aquí una. Pero, Alejandro... Ah, vale, que ya la he puesto. Porque me meteré por ahí abajo cuando tenga el traje. ¿Vale? Entonces, aquí dentro tiene que haber algo. Seguro. Igual, ¿no? O igual sí. ¿Cómo? Uy. ¡Oh! Cosa nuclear, tú. ¡Un disco! Vámonos. Como me alegro, le habré hecho la botella de ultracapacidad, ¿eh? Joder. Joder. Pues que la había investigado, ¿no? Sí, esto ya está. Vale. O sea, la puedes encontrar aquí también. ¿Esto se puede abrir? No. Vale, voy a comer... Y a beber. Además de estar sobrecurado me viene bien. No hay nada más, parece. Vale. Habrá que investigar por abajo, pero no tengo el traje de protección contra temperatura... ...elevada. O sea que... Ya que estoy, pillo esto. Sí, pero es que... No me deja pillar el metal. No sé si es que no tengo espacio en el inventario, porque esto era el metal ese que convertías tú en... Esto, los trozos de metal. Es el metal ese que conviertes tú en... Ah, sí que me deja. Ah, bueno, pues no sé por qué no me dejaba. Vale. Lo puedo transformar y guardarlo y me lo llevo. Porque lo voy a necesitar. No hay nada más ahí. ¿Por qué te mueres? Joder, que me va a morir, loco. Madre mía, no me falta... No me queda oxígeno la virgen. Ocupa lo mismo, realmente. Joder, colega. Hasta luego. He dejado una baliza y ya volveremos. Cuando tenga el traje. ¿Eso qué es? Ojo, que igual es un trozo de esto, ¿eh? Compartimento de atraque. Ah, esto es lo de... Ojo. No creo que me haya andado la recipe directamente, ¿no? Ponía uno de tres. Ponía uno de tres. Es que así puedo hacerme el traje gamba y engancharlo, tío. Pero es que solo por eso, te juro, que me lo busco, ¿eh? Esto no está como muy abajo igual. ¿Esto no me lo habían marcado? Ah, bueno. Lo he encontrado de gratis este, por lo que veo, ¿eh? Vale, pero lo que yo quiero es la mierda de atraque del otro. No me cuentes historias, compañero. Me tengo que gratiar un cuerpo. Las politas estas, tengo plantadas en casa 500.000. Vale, dos de tres. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Bueno, y tengo ganas de hacerme esto, además. Llevo... Es que igual lo he dejado en casa. No, lo llevo. Piedra, no. Fragmento. Ya estamos bien mientras subo. Qué pesado con que me muero. Que no me muero, coño. Que tengo un montonazo de... De oxígeno, tío. Vale, voy a respirar y... Me pego una vuelta. Está ahí. Espera, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Vale, aquí traemos otra. Listo. Por ejemplo, considera su uso de... ...primítive ball and socket joints. ¿Hay algo que no encuentras primitivo? Los humanos aburrían con la evolución... ...para obtener más brazos de la cabeza y los dedos. Es cierto, el dedos de la cabeza es excelente. Pero todas las formas corporales son temporales. La capacidad de ser rechazada cuando un cuerpo se descanse... ...es paramétro. Mi cuerpo es mi propio y lo herido. Se crea conmigo. Los humanos tienen una vida. Nos plantamos árboles que nunca podemos experimentar la luz. Nos construimos para la próxima generación. Noble, pero, de nuevo, realmente ineficientemente. Estás increíblemente frustrante, ¿sabes eso? Espero ver las formas de mis personas de nuevo. A ver, estoy al abierto. Es aquel de allí, ¿no? Al que iba. Vale, hemos desbloqueado eso. Podemos craftear eso y el... Ahora sí que podemos craftear el traje gamba... ...y el acoplador. ¿Me podéis dejar en paz, loco? Es que sois muy pesados. ¿Me podéis dejar tranquilo un rato? La madre que os parió. Esto es un... Esto que estoy haciendo no está bien, ¿eh? Vale. Creo que no... Creo que no debería venir por aquí. Me meto a pulmón. Es que igual no puedo por el tema de... Igual necesito el traje, ¿sabes? Uy, ¿eso qué es? ¡Ah! A ver, que eche un vistazo. ¿Dónde está? Para allá. Me da mica no es por aquí, ¿eh? Si es por donde el fuego, necesito el traje de protección térmica. Que lo tengo que craftear. Debería volver... No solo para craftear lo otro, pero porque voy completamente lleno. O sea, voy a full. Eso es del Simoth, supongo. O sea, del de este. Pero es que igual es de uno de los acoples o algo. Es que no lo sé. No, es del normal. No es Simoth. Es del tren del IP, pero estándar. Vale, pues creo que nos vamos a ir. Nos vamos a ir para casa, dejo cosas, crafteo cosas y podemos volver a donde tengamos que ir. Eso es lo mismo, es que es del Simoth normal. No, es por favor. Que va. Y aún tengo mil crafteos a medias, ¿eh? De cosas que no he aprendido todavía. No sé por qué no han hecho, en vez de la piscina lunar, que también vale lo que tú quieras, que hubieran hecho uno que fuera así alargado y te pudieras conectar como marcha atrás y enganchara y pudieras entrar a tu tren del IP desde dentro andando. ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea, que pudieras hacer así aquí y entrar marcha atrás. Welcome aboard, Captain. ¡Uy, me he bebido el café! Vale, da igual. Me he quedado a gusto, ¿eh? Pillando cosas. Madre de Dios, no escapo, ¿eh? Tengo unas fotos, tú. ¿Qué hago con los diamantes, tío? Madre mía. Vale, creo que ya está. Sí. Vale, espérate. Para no cogerlo esta vez, porque lo cojo sin querer. Tú. Adiós. Necesitamos taquillas, tío. Necesitamos más taquillas. Será por espacio, ¿no? Que puedo hacer lo que me dé la gana, pero joder. Vale, litio y diamantes que va aquí. Creo que son dos la taquilla, pero no estoy seguro. Reciclotrón. ¡Uuuh! Hay que hacer un reciclotrón, ¿eh? Mineral de níquel. ¡Coño! Que he pillado níquel, tú. Y no me he dado cuenta. Espérate. Vale, litio. Níquel, entiendo que es muy bueno también, no lo sé. Quiero hacer el reciclotrón, que me ha hecho gracia. Entonces, vamos a pillar esto. Y cubos de estos, que tengo como 10 millones de cubos. ¿Dónde hago el reciclotrón? ¿Por aquí? Aquí al lado. Parece una basura espacial. A ver si meto el termo. Ah, que tiene energía, tú. Ah, se carga con el... Fíjate. Vale, la barra nuclear va aquí. Después tenemos 8000 cuadros. Espérate. Voy a poner un cuadro en nuestro váter. ¿Puedo poner un cuadro aquí? ¿No me dejas? Sí me dejas. Pero, dale la vuelta, ¿no? Tengo un cuadro de mi hermana y su novia para verla mientras cago. Es que no sé qué hacer. ¿Cómo? Ah, bueno. No estaba cargando. Vamos a dejar esto aquí de momento. Puedo mirar esto y ver focus. Entonces, de momento lo voy a dejar ahí. Vale, hemos vaciado todo. Eh... Bastante bien. Voy a quitar... Espérate. Esto. Fuera. Pillo batería nueva y meto esta. Batería nueva. El módulo. Vamos a ponernos a ello. Combustible de atraque del... Compartimento de atraque. Vale, vamos a marcar este. No, espérate, espérate. Y... El pron. El traje gamba también. Los dos. Los dos, los dos. Lingote de plastia cero. Necesitamos dos. Ojo que igual no tengo. Porque va con plomo o con litio. Creo que es litio. Y son dos. Creo. Correcto. Vale, dos lingotes de plastia cero. Es uno por cada, ¿vale? Me falta plomo. Tengo que ir a por plomo. Vale. Luego necesitamos vidrio esmaltado. Y el vidrio esmaltado era con... Es con plomo el vidrio esmaltado, ¿verdad? Y un diamante. Me falta plomo, tío. El plomo era esta, ¿verdad? La galena. Voy a dormir, que es de noche. Es una mierda y no sabe nada. Se me ha bloqueado el chat o algo así. Se me ha quedado parado. Se me ha quedado pillado. Hace un rato, además. Hace un buen rato. Alena. Voy. Tío, porque parece que está todo cerca y está a tomar por culo. Oh, tengo que pillar cristal también, ¿eh? No empecemos. No empecemos. ¿Cuánto plomo necesito, tío? Tío. La verdad es que es un gustazo tener una botella de tanta capacidad, ¿eh? ¿Cómo puede ser que te hagas estas barbaridades y no se te ocurra hacerte una mochila, tío? Tío. 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 Quiero dejar esto hecho, la verdad El atraque y el traje gamba Y ya con eso me di por satisfecho por esta mañana Teniendo en cuenta lo que hemos hecho Que está bastante bien La botella, hemos arreglado la antena Hemos ido a su base antigua Parece que hemos desbloqueado Lo de craftearle un cuerpo a este señor Yo lo veo bien, ¿no? No sé La base está quedando de puta madre Ah, hemos hecho todas las Hemos hecho todas las plantaciones O sea, hemos hecho la zona verde Y un váter Me parece mucho Pero no es mucho plomo, la verdad Ya, por haber hecho el baño He tenido que ir a buscar recursos Es que al final he perdido tiempo Por el hecho de craftear un baño Pero es que es un baño, tío Vale, vamos con esto A ver si con esto puedo hacer Lo que tengo que hacer Lo mejor es que hemos hecho La botella de alta capacidad A ver, también hemos hecho El siguiente acople del tren del IP Y vamos a hacer ahora El traje gamba Y su acople Las dos cosas a la vez Entonces yo creo que bien Joder Vale, necesitamos Uf, espérate que lo mire Porque no me acuerdo Una de estas Necesitamos El vidrio esmaltado Vale, un diamante Creo que tengo algún diamante Vale, que se vaya haciendo Un segundo Y un chip Y el chip era Esto Esto Y dos de estos Vale, podemos hacer eso Y ahora nos falta El kit de cableado Que es un kit de cableado Y otro chip de ordenador O sea que otros dos Otro de estos Y esto Vale, esto Más esto Listo Hacemos las dos cosas Simultáneamente Ala Compartimento de atraque Para enganchar el traje gamba Sí Sí Tengo que hacer las mejoras Del traje gamba Ahora cuando lo tenga Lo tendré que mirar eso Cómo se hace Y todo el rollo Míralo Míralo Y Aquí La mía con el EVA-01 Lo han mejorado esto O qué Coño Vale, espérate Míralo Míralo perfecto y ahora en teoría a ver si lo podemos ver esto me voy a poner de color gamba tenemos un theme aquí visual en teoría esto lo puedo enganchar ahí y me lo llevo ¿tengo que parar para recargar el salto? sí, ¿no? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vámonos! eso está creciendo también vale y aquí puedo hacer las mejoras del ah, aquí permita la mejora de nivel 1 la mejora de nivel 1 del ah, estará aquí la de nivel 1 módulo de almacenamiento necesitamos también, ¿eh? brazo gancho y brazo taladro no los tengo desbloqueados reactor térmico cianita no lo tengo polirinina esto lo podríamos hacer, supongo ¿las fibras sintéticas? trozo de planta espiral no tenemos eso tenemos rubis a saco pero eso no lo tenemos, ¿eh? ah, hay que hacer el fluido hidráulico también, por cierto para arreglarlo del puente necesitamos el brazo gancho pero es que no tenemos la recipe hemos hecho esto que está de puta madre el reciclotrón vale mira eso si quitamos ahora todos los desmarcar recetas y desmarcar todo a ver si queda más limpio ah, tenemos la nueva canción ¿cómo se llamaba? deep blue igual era deep blue, ¿eh? es la última que sale hemos hecho nuestro baño a gastar agua esto es lo general que tampoco nos dice mucha cosa estado de energía podemos ver toda nuestra estructura está bastante guapo, ¿eh? mira el reactor nuclear sigue funcionando es una cosa tenemos que hacer lo de los desechos nucleares y dejarlo por aquí, ¿eh? por aquí abajo enlazamos con la zona de pirarnos de cuando nos vamos en barco venga, crack cállate ya por aquí tenemos la zona de almacenamiento la pecera que ya tenemos el tiburón y todo eso no peguen entre ellos, ¿eh? la zona de agüita unas plantas esto es nuestra zona verde con todo plantado y si bajamos tenemos más cosas todavía que se muere y ya estaría y aquí tenemos esta zona que todavía hay cosas de aquí que no hemos hecho supongo pero bueno me dan un poco igual la verdad y nuestra zona al final que siempre acabamos viniendo aquí a descansar a ver está quedando muy bien las cosas como son creo que es la vez que me ha quedado mejor, ¿eh? porque los anteriores no me quedaron tan bien y en este me está quedando bastante correcto voy a ordenar las cosas que llevo encima y se acabó vale Dios, tenemos titanio de sobra voy a llorar, macho plomo cobre y cuarzo pero que no puedo pero que no puedo liberar al pingüino me cago en la puta que no puedo no te deja lo tienes que almacenar a ver, está vivo lleva ocho años en una lleva ocho años en una nevera aquí no puedo soltarlo tampoco o sí ¡oh! ¡corre pequeño! es petit se va a morir no puede respirar míralo el tío se pasó tres meses en una nevera y ahí está como si nada míralo es petit ¿cuántas horas llevo? pues no sé doce o por ahí creo, jugadas a ver, he perdido mucho tiempo intentando dejar esto aceptable entonces he perdido mucho tiempo decorando y cosas así buscando todas las cosas estas y colocándolas y todo el rollo pero creo que vale la pena la verdad lo que me gustaría es que pusieran estas mejoras tanto de rendimiento como el cristal todo lo que hay en este en temas de crafteo que lo pusieran en el original también que los juntaran de alguna manera aunque temporalmente no tenga sentido pero en temas de mejoras y cosas estaría guay tenerlo todo ¿sabes? pero bueno a ver es un juego con principio y final esto no es minecraft o sea la queja de que pues eso ¿no? la mayoría a partir de las 40 horas ya no saben qué hacer bueno pero es que las 40 horas te pasa la historia si es 6 veces ya si vas a hacerla entonces una vez que termine la historia y deje la base un poco como quiero pues se acabó Subnautica no es minecraft el mundo no es o sea los mundos de Subnautica no son aleatorios cada vez que los creas o sea no es ¿sabes? no es minecraft me gustaría que hicieran el concepto este más libre estaría guay quizá una especie de spin-off que fuera completamente libre sin historia que simplemente me tiran todos los sistemas o algo así fuera que construyeras y ya está podría estar guay como algo baratero un DLC spin-off raro me gustaría y si fuera cooperativo ya pues sería la polla no sé pero bueno pues ya estaría lo dejamos por aquí me voy contento porque hemos hecho el tercer y cuarto acople del tren de lipe y hemos hecho el traje gamba y la zona verde y el baño y el tanque de alta capacidad y hemos avanzado la historia un poquillo y mañana ya veremos a ver mañana ya veremos a ver qué hago de la historia a ver cómo avanzo supongo que si salgo tiempo desde último he guardado dos horas que dices si acabo de guardar tonto vale ahora si me dejas 13 horas 12 minutos eso es lo que llevo 13 horas 12 minutos bastante bien también te digo he leído mucho gente decir que el subnáutico original es mucho más largo y yo al subnáutica cuando si empezar hasta terminar igual estuve 20 horas no te creas que el subnáutica original haya jugado 80 o algo así igual jugué 20 horas para pasarme el juego ya está entonces no me parece que este sea mucho más corto ni mucho menos no sé pero es que le he ido a mucha gente diciendo es muchísimo más corto y yo joder pues no sé no y de hecho es al revés ahora sé mucho más lo que hago y aún así llevo 13 horas sabes es más grande el mapa aquí es más pequeño pero está todo más condensado que también al final no sé yo que sé vale me piro adiós no sé no sé no sé no sé no sé